Muy buenos días y de nuevo bienvenidos y bienvenidas a la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Mediante este pequeño vídeo os vamos a presentar lo que en nuestra escuela denominamos el Comité Ambiental. Quien habla y lo presenta es Maribeni Murillo, la presidenta de dicho comité y por supuesto lo hago en nombre de todos mis compañeros que integran este comité ambiental. No sé si sois muy conscientes del momento tan especial que estáis viviendo. Si no es así disfrutadlo por favor porque es como estar ante una pizarra vacía sobre la que a partir de ahora vais a ir escribiendo y dibujando vuestro futuro. Estamos seguros de que ya muchos y muchas de los que estáis aquí comenzáis o abordáis esta etapa llenos de sueños, de ilusiones, de inquietudes y muchas ganas de cambiar el mundo. ¿A que sí? Pues yo inventaré esto, yo desarrollaré esto, yo descubriré esto otro. Bueno pues si sois de esta clase de personas estáis de suerte porque habéis elegido unos estudios que os preparan para unas profesiones con las que se puede influir mucho sobre el mundo, sobre la sociedad y en definitiva sobre el bienestar de nuestro planeta. Sea cual sea el propósito que ya tengáis en mente, tanto el propósito existente como el que no existe y aparecerá a lo largo de estos años, sea cual sea la especialidad que hayáis elegido y cuáles sean vuestras preferencias, hay una elección que tenéis que hacer si no la habéis hecho ya cuanto antes y es que clase de persona y de profesional quiero ser con relación a esto. Quiero ser de los que contribuyen a esto o de los que contribuyen a esto otro. Estamos seguros de que nadie al menos conscientemente quiere contribuir a esto. Por lo cual como nosotros tampoco lo queremos os vamos a formar para que seáis unos profesionales del futuro tanto de la ingeniería como de la arquitectura responsables con la sostenibilidad ambiental, social y por qué no también económica. El lunes o el martes según os toque cuando vengáis a la EINA, concretamente al edificio Torres Quevedo para asistir a las presentaciones de las asignaturas del primer semestre, al entrar a la derecha os encontraréis con este rincón que es nuestro rincón de los objetivos de desarrollo sostenible, el rincón de los ODS que decimos. ¿Qué es esto de los ODS? Pues los objetivos de desarrollo sostenible que son 17 forman parte de lo que se llama la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Es una hoja de ruta como unos objetivos comunes para toda la humanidad que fueron firmados en el año 2015 por unanimidad por todos los países de las Naciones Unidas. Se trata de unos objetivos para conseguir que el mundo en el 2030 sea más justo y más equitativo y por tanto más sostenible para todos. Por lo cual esta Agenda 2030 con la que la Universidad de Zaragoza se ha comprometido, como habéis podido ver en el vídeo anterior, también es un compromiso que nuestro centro adquiere profundamente tanto con la Agenda 2030 como con los objetivos de desarrollo sostenible. Por lo cual vamos a desarrollar una serie de acciones, aparte de todas las que por la sostenibilidad ambiental venimos desarrollando desde hace muchos años. De esta manera la primera acción con la que queremos manifestar este compromiso ha sido la creación de un comité específico para articular la aportación de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura a estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta comisión o este comité no es otro que el Comité Ambiental que aquí os presentamos. La misión del Comité Ambiental de la EINA no es otra que integrar los objetivos de desarrollo sostenible en las distintas actividades de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, trabajando en cuatro líneas fundamentalmente. La primera de ellas es la formación, es decir, a través de los planes de estudio de las distintas asignaturas os vamos a dar esa formación ambiental que nos exige las Naciones Unidas, concretamente a las universidades, para que formemos profesionales del futuro que puedan contribuir a esta Agenda 2030. Pero no solamente lo vamos a hacer a través de la formación que podemos decir que es el punto o el factor principal, sino también a través de la investigación. Todos los profesores y profesoras que vais a tener a lo largo de vuestros estudios son también personal, no solo docente, sino investigador, que forman parte de grupos de investigación que trabajan en temas muy diversos, todos los cuales de una forma u otra contribuyen en mayor o menor medida a varios de los objetivos de desarrollo sostenible. Otra línea de trabajo importante es lo que denominamos gestión ambiental de centro, es decir, vivimos, desarrollamos una serie de actividades en un centro donde hay muchas personas, miles de personas y se desarrollan actividades que generan, podemos llamarlo así, un metabolismo en el que se producen una serie de impactos ambientales, se consumen recursos, se emiten contaminantes, vertidos, residuos, al medio y se desarrollan unas actividades que tienen repercusión sobre, podemos decir, los diferentes elementos ambientales. Esto sería lo que llamamos gestión ambiental y la otra línea de trabajo, quizás la que más os atañe a vosotros es la de la concienciación y el voluntariado, donde aquí los estudiantes tenéis una participación muy importante, decisiva y tenemos que decir que también a través de los estudiantes se han puesto en marcha ya iniciativas de sostenibilidad de Agenda 2030 y de ODS que se seguirán desarrollando y ampliando de ahora en adelante. Este comité ambiental está constituido por personas, en esta foto se ven a algunos de los que estamos en el comité, no todos, no tenemos todavía una foto de grupo, por lo cual no nos hemos podido presentar todos. El Comité Ambiental de la EINA, por lo tanto, está constituido por representantes de los distintos colectivos de nuestro centro, como son profesores y profesoras, estudiantes y también personal de administración y servicios. Somos todos muy variados, procedemos de distintas especialidades, tanto unos como otros, pero tenemos un denominador en común y es que estamos muy motivados por la Agenda 2030, por los objetivos de desarrollo sostenible y no sólo motivados sino muy ilusionados en desarrollar y ampliar nuestro campo de acción. Pertenecemos a la red de motivados de la Universidad Zaragoza, pero creeremos crear nuestra propia red de EINA motivados. Aquí los estudiantes son los líderes en la formación de este grupo y han participado en intercambios internacionales, en el desarrollo de distintas actividades programadas por ellos y, por supuesto, quieren seguir haciéndolo y quieren contar con todos vosotros. Por lo cual, si os animáis a participar en el grupo de EINA motivados, más adelante os mostraremos un email con el que podéis establecer contacto con nosotros. Así pues, el Comité Ambiental de la EINA tiene como principal objetivo la integración de los objetivos de desarrollo sostenible en todas sus actividades, destacando en particular en la actividad formativa, ya que a través del objetivo de desarrollo sostenible número 4, concretamente en su meta 4-7, las Naciones Unidas exigen o esperan de los distintos centros educativos, particularmente del universitario, que para el año 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible. Por lo cual, nuestro centro, como centro universitario comprometido con la sostenibilidad y con la agenda 2030, hace suyo esta meta, este compromiso y, entre otras cosas, y para empezar, a través de la formación que se os proporciona, va a garantizar que tenéis esa formación necesaria para promover el desarrollo sostenible, tanto como ciudadanos, como vuestra faceta profesional. De hecho, en algunas, en cuatro de nuestras titulaciones, todas las asignaturas en sus guías docentes establecen la relación con los objetivos de desarrollo sostenible. En el resto, en muchas de ellas. Hay asignaturas que son específicas o con temática centrada específicamente en la sostenibilidad ambiental, pero todas, de una forma u otra, contribuyen a distintos objetivos de desarrollo sostenible. Los trabajos fin de estudios, así como las prácticas en empresa, también a partir de este año, tienen que establecer la relación con aquellos objetivos de desarrollo sostenible a los que contribuyen. Pues ahora que ya conoces el compromiso de nuestro centro con la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible, ahora que conoces la existencia del comité ambiental, cuyas puertas están abiertas para que colabores con nosotros de la forma que tú quieras, no nos queda otra cosa más que animarte a que nos ayudes a conseguir una EINA y un mundo más sostenible. Nos quedan 10 años para llegar a la meta del 2030. ¿Conseguiremos estos objetivos de desarrollo sostenible? ¿Quieres ayudarnos a conseguirlos? Bueno, únete a nosotros, únete a EINA Motivados. Si deseas hacerlo, el compromiso lo estableces tú. No te vamos a exigir ninguna participación concreta. Es absolutamente voluntario y en la medida de lo que tú desees participar. Si estás interesado, escríbenos a comitéambientaleina.unizar.es, indícanos tus intereses al respecto y nosotros te contestaremos. Muchas gracias por vuestra atención y mucha suerte en vuestro futuro.